Señora, estoy con la fuerza de la mujer venezolana apoyando a Cuba. Venezuela en la casa a favor de Cuba. A ver, dime, ¿qué mensaje tú le mandas al pueblo cubano? Resistencia, resistencia, resistencia. Esta dictadura cae, va a caer. Sigan, no se desanimen. Aquí estamos todos los pueblos latinoamericanos, hermanos, apoyándolos a ustedes siempre. Venezuela con Cuba. Claro que sí, siempre. Patria y vida. A ver, dime, ¿qué mensaje tú le mandas al pueblo cubano? Hermanos, estamos con ustedes, somos uno solo, somos hermanos y en nombre de Papá Dios vamos a salir de todo esto. Amén. Cuba y Venezuela, la mujer venezolana apoyando a las mambizas cubanas. ¿Qué tú crees el apoyo de Venezuela hoy aquí? Muy bueno, los venezolanos apoyando a los cubanos. Le damos muchas gracias a los venezolanos porque están en la misma causa. Le están matando a su gente en Venezuela, lo mismo que está pasando en Cuba. Gracias. Vigilia mambiza en la casa. Cuba libre.